Resiste y sal a votar. Hoy nos encontramos en una encrucijada crucial. El momento se acerca y debemos enfrentarlo con valentía y determinación. Resiste. Como sociedad civil, hemos logrado avances significativos en la construcción de ciudadanía. Trabajamos incansablemente para forjar un México maravilloso y es nuestro deber seguir avanzando. A pesar de los desafíos, algunos aún dudan de que México sea un lugar donde todo es posible. Se preguntan si el sueño de nuestros antepasados independentistas y revolucionarios sigue vivo en nuestro tiempo. Cuestionan el poder de nuestra democracia y parecen ignorar las señales de un autoritarismo trasnochado que amenaza con regresar. Pero nosotros somos la respuesta. Nuestra respuesta ha resonado en las calles, defendiendo la libertad, la democracia y nuestras instituciones. Ahora, esa misma fuerza nos llevará a las urnas y centros de votación en todo el país el próximo 2 de junio. Veremos una participación sin precedentes, millones de personas ejerciendo su derecho al voto, movilizándose por México. Esta vez debe ser diferente, nuestra voz puede marcar la diferencia en la balanza, es el enfrentamiento entre democracia y populismo. Somos demócratas jóvenes y maduros, ricos y pobres, del campo y de la ciudad. Somos una nación diversa, personas con discapacidades y sin ellas. Somos México, un crisol de colores, sabores, música y aromas deliciosos. Enviaremos un mensaje al mundo de que estamos más unidos que nunca. Habremos superado el cinismo, la apatía y el temor. Habremos doblado el arco de la historia hacia la esperanza de un México mejor. Resiste, el cambio ha llegado a México, y lo celebramos. Sigamos construyendo juntos un país donde todo lo positivo sea posible. Vayamos a las urnas con optimismo, sabiendo que el cambio está aquí. Resiste y sal a votar. Somos Marea Rosa.